¿Qué tal? Soy el profesor Luis, estamos en la clase de aritmética para los alumnos de primer año y secundaria y vamos a desarrollar los ejercicios... Profe, el examen de aritmética es el 12 de miércoles 12. Ok, vamos a resolver los ejercicios de aritmética del tema divisiones en Z, los números enteros. Vamos con el primer ejercicio. Nos dice, en una división el cociente es 12, el divisor es 42 y el residuo es mínimo. Vamos a ver. Nosotros sabemos por teoría que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ya? Nos están viendo allá en el dividendo. Vamos a ver cuánto sale el dividendo. El cociente nos dice que vale 12. Muy bien. El divisor vale 42. Y el residuo es mínimo. Cuando te dice residuo mínimo, significa que el residuo vale 1. 4. Multiplico. Apaguen sus audios. Apaguen sus audios. 42 por 12. 42 por 12 es 504. ¿Ya? Más el 1 del residuo, nos va a salir el dividendo. 505. Muy bien. 505. Listo. Ahí está correcto. ¿Ya? Vamos. Siguiente ejercicio. 500. Vamos al siguiente ejercicio. Porque nos están pidiendo el dividendo, que es 505. Número 2. A ver. Luciana Vilches. Vamos con el número 2. A ver, ¿cómo lo has hecho? Dividendo. ¿Cómo lo has hecho? Luciana. Dividendo. Ya. Igual a 42. Ajá. Por 15. Ajá. Más 42.1. Muy bien. Listo. Acá lo has planteado muy bien. A ver, para que los chicos entiendan. Dice. Ahí en el dividendo, si se sabe que la división, que es una división. El cociente resultó 15. Acá está el cociente. El divisor 42. Acá está. Y el residuo resultó el máximo. Acuérdate que cuando te dicen residuo máximo, es igual al divisor menos 1. Listo. Sigue, Luciana. ¿Cuánto me sale la multiplicación? 42 por 15. ¿Cuánto me sale la multiplicación? ¿Cuánto me sale la multiplicación? 630. ¿Cuánto me sale la multiplicación? Más 41. Más 41. Muy bien. ¿Cuánto me sale la sumita? 671. Muy bien. Muy bien. 671. Muy bien. Ahí vamos bien. ¿Todo correcto? Todo correcto. Vamos con la número 3. Siguiente. Sí. 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 Vamos aquí. General Valenzuela. Sí, profesor. Vamos a resolver. lee el problema. A ver cómo lo has planteado. A más B es igual a 380. 380. Ajá. Muy bien. A es igual a 380 menos B. Ya. Muy bien. A es igual a 380 menos B. Ya. Ya está bien. Ha despejado. Unicónica. Sigue. Sigue. A es igual a B por 30 más 8. Muy bien. A es igual a 30B. Es lo mismo. Más 8. Sigue. Sigue. Reemplazamos A con 380 menos B. Reemplazamos. Ajá. Muy bien. Lo reemplazamos. Y ponemos nuestra ecuación. 308 menos B es igual a 30B. Más 8. Sigue. 380 menos 8 es igual a 30B más B. Muy bien. Despejamos los números y las incógnitas en cada miembro. 380 menos 8 es igual a 30B más B. Sigue. Sigue. ¿Señor? ¿Señor? 372 es igual a 31B. 300. 372 es igual a 31B. 372 es igual a 31B. Claro. 30B más B es 31B. Sigue. ¿Cuánto nos sale B? B es 12. Muy bien. ¿Cuánto nos sale B? B vale 12. Excelente. Y esa es nuestra respuesta. Porque nos pide el valor de B. Listo. Reemplazando nada más. Listo. Vamos a Francisco. Francisco, acá había que corregir. Era 215 para todos, ¿ya? Por eso cuando salga con 219 no salía. Es 215. Ya con eso va a salir rapidito. A ver Francisco, plantéalo. R es igual a S por 10 más S menos 1. Muy bien. R, que es el dividendo, es igual a 10S, que es lo mismo. 10S más S menos 1. Muy bien, sigue. Yo decía 215 menos S es igual a 10S menos 1. ¿Cómo? 215 menos S es igual a 10S menos 1. 215. Ah, ya. Tú lo estás haciendo de frente, ¿no? De frente. A ver, espérate. Vamos para que los demás no puedan entender, ¿ya? Acá Francisco va a despejar el R y el S. Hay que hacer esto, ¿ya? R más S es igual a 215. ¿Ya? Es lo que nos da el problema. ¿No? Mira, eso es lo que nos da el problema. Y despejamos. R es igual a 215 menos S. ¿Sí o no, Francisco? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ya listo. Ahora, esto lo vamos a reemplazar en el R que está acá. Y se abre una ecuación. ¿Ya? Sería 215 menos S es igual... Perdón, perdón, perdón. Es igual... Aquí. 10S más S, ¿cuánto es? 11S. Muy bien. 11S menos 1. ¿Sigue, Francisco? Después, este, lo emplazamos. Ponemos 215 menos 1. ¿Menos o más? Digo, más 1, más 1, más 1, más 1. Ajá. 215 más el 1. ¿Y el otro lado? 11S más S. Muy bien. 11S más S. ¿Sigue? 216 es igual a 12S. 216 es igual a 12S. Ajá. ¿Cuánto me sale S? Sale 18. Muy bien, 18. Listo. Tenemos nuestro valor de S que vale 18. Pero aún nos falta porque nos pide R para multiplicar. Mira, reemplazamos aquí rapidito, mira. R es igual a 215 menos S. ¿Cuánto valía S? 18. Ya. ¿Cuánto sería I? R. 197. ¿Cuánto? 197. 197. 197. Muy bien. Ya tenemos los dos. Nos pide multiplicar R. 197 por 18. ¿Cuánto nos sale? 3.546. ¿Cuánto? 3.546. Muy bien. Ese es el resultado. Resultado. 3.546. Listo. Muy bien, Francisco. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Excelente. Vamos con el siguiente. A ver. Jenner Guamán. Sí, profesor. ¿Ya te había preguntado a ti? Te pregunté, ¿no? Sí. Ah, ya. Entonces vamos con otra persona. A ver. Maite Obregón. Maite. ¿Estás ahí? No te escucho. Maite. Maite. Ya. A ver. Dante. ¿Cómo lo planteamos aquí? No. Espera. Dante. ¿Profe? Vamos a resolver esto. Dice. En una división inexacta, el cociente es 7 y el residuo es 20. Al sumar el dividendo con el divisor, el cociente y el residuo, se obtuvo 335. Ahí también cambian, por favor, el número. Lo cambian, por favor. A ver. A ver. ¿Cómo lo hacemos aquí? Dante. Tenemos que poner la fórmula. Dividendo es igual. Igual a divisor. Claro que no sabemos. Por el cociente. ¿Cuánto vale el cociente? ¿Cuánto vale el cociente? 7. Muy bien. ¿Sigue? Más el residuo. 20. Muy bien. Ya. Esa es nuestra primera ecuación. Ahora, nos dice que el dividendo, más el divisor, más el cociente, más el residuo. ¿Cuánto nos da? 335. Muy bien. 335. Excelente. Ahora, fácil. Aquí voy a reemplazar, en este de aquí, divisor, perdón, dividendo, más divisor. El cociente, yo sé que vale 7, más 7, más el residuo, que es 20, es igual a 335. Divisor, más, perdón, dividendo, más divisor, es igual a 7, más 20, ¿cuánto es? 27. Muy bien. Este pasa a restar. 335, menos 27. ¿Cuánto nos sale aquí el dividendo, más el divisor? 335. 335, menos 27. ¿Cuánto es? Me, con mi próximo. ¿Cuánto sale? Dante. Lo sé. Dante, ¿estás concentrado o no? 335, menos 27. 335, menos 27. Claro, ¿cuánto es? 308. Muy bien, 308. Mira, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora lo vamos a reemplazar. Aquí sé que el dividendo es igual a 7 veces el divisor, más 20. Este dividendo lo reemplazo aquí, para llegar el divisor. Sería 7 veces el divisor, más 20, más el divisor, es igual a 308. A ver, Dante, ¿qué sigue? A ver, 7, 7 del divisor, más el dividendo, y el 20 se pasa a restar, menos 308. Ya, sería 8 de, es igual... 8 de, igual a 308, menos 20. Ya, ¿cuánto sale la resta? 308 menos 20. 288. Muy bien, ¿cuánto vale el dividendo? Perdón, el divisor, perdón, el divisor. ¿Cuánto vale el divisor? 8. ¿Cuánto vale? Si el 8 pasa a dividir, 288 entre 8. A ver, profe, espere. 36. Muy bien, 36. Ya, ya tenemos el divisor 36. Ahora lo reemplazamos, pues. Aquí, mira, en este de aquí que hallamos, dividendo, más 36, es igual a 308. El dividendo, lo despejamos, y quedaría 308 menos 36. ¿Cuánto sale? 308 menos qué, profe? Acá, mira, lo que estamos haciendo, menos 36. 272. Listo, 272. Y esa es la respuesta. Excelente. Bueno, pasemos al número 6. Gracias, Nande. Luciana Vilches. Vamos con las 6. Vamos con las 6. 10. Al realizar una división, se notó que el divisor fue el cuádruple del cociente. Si el dividendo es 210, ¿cuál fue el residuo? A ver. Ya, primero divisor igual, no, dividendo igual divisor por cociente más, más el residuo. Ya, muy bien. Excelente. Nos dicen el dividendo, ¿cuánto vale? 210, 210. Muy bien, 210. Es igual a 4, 4 por el cociente. Ajá. Más el cociente. Por el cociente. Por el cociente. Por el cociente. Más residuo. Ya, listo. Acá tenemos que tantear, ¿no? ¿Te acuerdas que le dijimos qué número puede ser el cociente? 4. No, muy poco. Acuérdate que 4, este 4 está multiplicando por el cociente. Acá es una multiplicación y después se multiplica otra vez. ¿Alguien que sugiere una sugerencia por ahí, algún chico? 7. Muy bien. 7. Excelente. Tiene que ser 7. Profe, ¿por qué? Ya, vamos a ver acá rapidito. Aquí. 4 por 7 es 28. Y acá está el 7. Ahora, 28 por 7, ¿cuánto es? 28 por 7. 196. Muy bien. 196. Si es 196, ¿cuánto valdría el residuo? Vas a tener que restar. Muy bien. Profe, pero es muy grande. No te olvides de una regla muy importante. El divisor tiene que ser más grande que el residuo. Y este es el divisor. 20. 20. 28. Entonces, sí se cumple. Profe, ¿y si lo pruebo con 8? A ver. 4 por 8 es 32. 32 por 8, 256. Profe, se pasa. Entonces, necesariamente, el cociente tiene que valer 7 para que se cumpla. Y mi residuo es igual a 210 menos 196. Ese es mi residuo. Y mi residuo va a valer 14. Listo, chicos. Ahora sí, ¿comprendieron por ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Eso sería todo.